De vuelta a nuestra Semana Santa 2024, estamos donde tú estés, a través de esta plataforma digital del nuevo diario y una red de cadenas de televisión y de radio. Dentro de ella está la cadena Azúcar en la emisora 89.1 FM y el canal Ruta 66. En estos momentos vamos a conversar con el general Francisco Osoria de la Cruz, quien es el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC. Buenas tardes, general. Buenas tardes a todo el elenco del periódico El Día. Buenas tardes a todo el nuevo diario. Buenas tardes a todos los de Radio Escucha. Así es. General, vemos una gran cantidad de fiscalizaciones en este asueto de Semana Santa. ¿A qué comportamiento atribuye usted, como ahora director de la DGC? ¿Qué usted cree que se puede hacer con la población para bajar estas cifras realmente? Que yo creo que si analizamos las fiscalizaciones que tenemos de manera rutinaria en el diario Viver del Dominicano, yo creo que las cifras son aún más. Lo que pasa es que estas cifras que ofrece el Comité de Emergencia, el COE, lo hace dentro del operativo de Semana Santa. ¿No cree usted que es una cifra un poco elevada debido al comportamiento y debido a que mucha gente en este lapso de tiempo de una semana o los últimos cuatro días que se va a vacacionar y estas cifras realmente son cifras alarmantes con el tema de la fiscalización? Bueno, mire, usted tiene que saber que el parque vehicular ha aumentado. Por lo tanto, tenemos más personas circulando en motocicleta, en vehículos de cuatro gomas, etcétera, etcétera. Pero, aparte de las fiscalizaciones que nosotros llevamos a diario, también nosotros entendemos que hay que seguir concientizando a la población. Porque, como yo le dije en día pasado, usted sabe que en República Dominicana, para fiscalizar a una persona que viole la ley de tránsito, tiene que estarlo mirando un DGC. De lo contrario, no es fiscalizado. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que la población debe concientizarse que cuando viole la ley de tránsito, está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Entonces, tenemos que, aparte de fiscalizar, tenemos que seguir concientizando a la población. Que siga cooperando con el cumplimiento de la ley para que en el país no sigan aumentando las cifras de lesionados y fallecidos por accidentes de tránsito. Excelente. Inició el carreteo a las tres de la tarde. ¿Cómo ha sido el tránsito a partir de las tres con el carreteo? ¿Cómo se ha comportado la gente a la llegada de la ciudad? Bueno, realmente nosotros no comenzamos a las tres, nosotros comenzamos a las dos de la tarde. Porque nosotros primero hacemos una evaluación de cómo está fluyendo el tránsito. Si nosotros observamos que antes de la hora pautada, el tránsito está subiendo mucho, pues debemos tomar la medida de lugar. Nosotros arrancamos a las dos de la tarde en Punta Cana, en la carretera del Cibao en Santiago y en la del sur en Baní. Ya en la carretera del sur y el Cibao terminó la primera etapa y ahora estamos con la segunda etapa. Aquí en las Américas concluimos acá en el puente de Juan Carlos. Pero el comportamiento ha sido excelente y no hemos tenido novedad en el desarrollo del carreteo. Alrededor del dispositivo de agentes que trabajaron en este operativo Semana Santa 2024, ¿como cuántos agentes tuvieron la oportunidad de viabilizar el tránsito, de brindarle seguridad a los ciudadanos que decidieron vacacionar? ¿Aproximadamente cuántos? Bueno, de la DGC nosotros incorporamos más de 1.500. Cuando digo más de 1.500 porque incluso esa pregunta me la hicieron en otras entrevistas, yo le hablé de 1.400, pero luego nosotros incluimos a los jóvenes que están pasando entrenamiento. Entonces lo incluimos en el operativo, pues sobrepasamos los 1.500. Excelente. Usted dijo que hay varias etapas con relación al carreteo. Se concluyó aquí el tema de las Américas en el puente Juan Carlos. ¿Hay otra etapa que viene de camino? Aquí en las Américas ya... Se concluyó, se concluyó aquí. Bien. General, el Intran prohibió la circulación de vehículos de carga durante la suerte de Semana Santa. Además, la circulación de varias, de más de dos personas en una motocicleta. Y en camionetas, personas en la parte trasera. Hemos visto acá sentados que han pasado motoristas con niños y con otras personas más. Hemos visto camionetas con personas atrás y hemos visto patanas circulando. Sin embargo, los accidentes de tránsito, la mayor parte han sido por motocicleta. ¿Qué hacer con estas medidas que se pronuncian, pero no hemos visto que no se han cumplido al 100% con la rigurosidad que lleva? Eso es posible, que usted viera motores con dos y hasta cuatro personas en la parte trasera. Pero vuelvo a lo que le dije ahorita. Si un DGC no lo puede ver, no lo puede fiscalizar. Nosotros estábamos ayer recorriendo por el sur, como recorrimos otras provincias del país. Y nosotros encontramos unas personas que iban cinco en una motocicleta. Eso es un deporte nacional, general. ¿Cómo dices? Eso es un deporte nacional en la República Dominicana. Lo que es eso y no utilizar el casco, eso es un deporte nacional de los dominicanos. Eso realmente es así, pero estamos trabajando día a día con eso, concientizando a las personas, fiscalizando. Nosotros tenemos un equipo allá en la DGC que se encarga de dar charlas de concientización. Ahora estamos visitando las escuelas, los colegios, trabajando con ese tema. Y vamos a continuar con eso. General, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de los ciudadanos que se desplazaron hacia las diferentes provincias y localidades del país en este asueto de Semana Santa? Mire, realmente nosotros valoramos el comportamiento de la ciudadanía y le agradecemos lo que han colaborado con las instituciones de socorro. Ahora, usted sabe que siempre van a aparecer algunos que realmente no acatan al llamado. Pero el comportamiento para mí ha sido bueno, ejemplar. Lo que le decía, que siempre hay personas que se salen de los lineamientos. Y usted ha podido observar que los accidentes que se han reportado, la mayoría han sido fuera de lo que es el operativo. Porque, como ustedes saben, los operativos se montan en todo el territorio nacional, pero hay algunas calles o algo que no están dentro del operativo. Entonces, la mayoría de los accidentes que han ocurrido han sido fuera del operativo. O sea que valoramos el comportamiento de la ciudadanía y le agradecemos su cooperación. General, me escribe un oyente y me pregunta que qué hacer con los delíveres y los motoconchistas que están en las esquinas de los semáforos y se van en rojo y los DGC lo ven y se hacen de la vista gorda. Bueno, mira, con el tema de los delíveres, el Intran ahora mismo tiene un proyecto con relación a los delíveres. Que ya el director del Intran podría, cuando ustedes hagan contacto con él, explicarle mejor sobre ese proyecto. Pero en la semanal, él explicó algo de eso, como también él lo ha socializado con nosotros. Los delíveres, hay proyectos para organizarlo. Y realmente tener contacto con todos los dueños de comercio que tengan delíveres para organizar esa parte. Y con relación a los motoristas o a las personas que se desplazan en motocicletas que se cruzan en rojo, bueno, pues lo estamos fiscalizando. Por eso ustedes han visto que la cifra de fiscalizaciones ha subido tanto porque realmente estamos diario trabajando en eso. ¿El comportamiento ciudadano superó las expectativas que ustedes tenían como institución este año en el operativo? Entiendo que sí, realmente sí. Qué bien. Se acabó el carreteo en el tema de las Américas, pero todavía vienen personas. En esta gran cadena, Nuevo Diario, Ruta 66, Top Latina, Emisor Azúcar, ¿qué recomendaciones usted le da a aquella persona que vienen de camino y ya no hay carreteo? Bueno, aunque el carreteo cuando uno dice que ya lo concluyó, eso sigue sustituyendo ese efecto. Porque cuando usted controla la velocidad desde Punta Cana hasta acá, el efecto queda. Pero también nosotros no hemos desmontado el operativo. Los agentes siguen apostados en las principales vías y siguen realmente controlando el tránsito de los ciudadanos. Y con relación al llamado, yo debo decirle a la ciudadanía que manejen con prudencia, que cuiden su vida y la de los demás, que su familia, sus amigos, los esperamos que lleguen a sus hogares sin el mayor contratiempo. Bien, eso es así. ¿Alguna situación fuera de lo normal? Si podemos ver cuántas cifras, el tema de los accidentes de tránsito, cuál fue la región que más tuvo accidentes de tránsito, que ustedes hayan brindado asistencia y demás. Miren, con relación a esos números y la cuantificación, usted sabe que esos datos es el COE que los suministra. Nosotros damos las asistencias, pero ellos son los que suministran esos datos. O sea, que ya en lo adelante ellos podrán dar esa información. Y la decisión de que mucha gente tomó de regresar ayer hacia Santo Domingo, usted lo ve de manera positiva, que muchos ciudadanos decían, bueno, vamos a salir hacia la ciudad un día antes por el tema de los tapones, que si bien es cierto la carretera del sur y ahora en estos últimos tiempos que la carretera del nordeste se pone de moda hacia el regreso a la ciudad, ¿usted entiende que es positivo que mucha gente decida salir hacia la ciudad el sábado santo? Eso yo lo veo correcto, porque eso es prevención. Y si usted está en el interior y no quiere por lo menos que lo agarren estos entaponamientos y el tema del carreteo, usted entiende que puede regresar un día antes, regresa más tranquilo, no tiene el estrés en el camino, o sea, eso es prevención, eso yo lo veo correcto. Excelente, excelente. Bueno, estuvimos compartiendo aquí. ¿Tienes otra pregunta? En esta semana circuló un video por las redes sociales con relación a una persona que denunció como que había dado un soborno o un dinero, un efectivo. ¿Qué hay de cierto en eso? Y si es así, ¿qué medida tomó la institución? Mire, nosotros nosotros realmente nos enteramos de esa información, apoderamos a los órganos de control de la institución. Correcto. Ahora, usted puede estar seguro que cualquier miembro de nuestra dirección que incurra en cosas incorrectas, realmente nosotros lo vamos a apoderar a los órganos de control para que tomen las medidas del lugar. Yo vengo de la dirección de asuntos internos donde duré casi dos años. Duré casi dos años como director, pero había trabajado en cinco ocasiones. O sea que yo soy la persona menos indicada para yo permitir cosas incorrectas en mi dirección. Y a diario nosotros le hablamos a los agentes y todo aquel que sea parte de los lineamientos de la dirección general sabe que realmente va a tener que responder por sus hechos. Bueno, fueron las palabras del general Francisco Osoria de la Cruz, director de la DGCEP, de la Dirección General de Tránsito Terrestre de la República Dominicana y la exhortación a la prudencia a aquellos dominicanos que regresan por las carreteras, mantener la calma, el control, como dijo el general, tratar de evitar las situaciones porque sus familiares los esperan y sus amigos también. Así que hemos hemos recibido estas informaciones del general Francisco Osoria, ¿verdad? De la DGCEP y decirle a ustedes que continúen con esta transmisión, ¿verdad? No, decirle al general un mensaje final para las personas que siguen esta transmisión. O sea, un mensaje final ya a la gente que se traslada de cualquier punto del país. Repítale el mensaje. Claramente. Repítale el mensaje. Decirle a las personas que no han regresado a sus hogares, los que vienen de camino, los que piensan regresar en la madrugada, en horas de la mañana, que conduzcan con prudencia, que cuiden su vida y la de los demás, que los esperamos en sus hogares sano y salvo. Y que Dios lo bendiga a todos. Así es. Muchas gracias al general Francisco Soria con nosotros aquí. Vamos a una pausa y sigan esta cobertura especial de nuestra Semana Santa.